Hola, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos con otro partido de la... novena rodada del Brasileirao. En este caso, el Abaí, en su cancha, recibe a Ufluminense. En esta resacada, entonces, como dijimos, Abaí recibe al Fluminense. Abaí viene a perder 1-0 frente al Vasco de la gama de visita, con el gol de Pikachu. 3-1, perdida con el Goianense de visita también. 1-1 empataba con Flamengo, con el otro equipo, también de Río, de Carioca, también estaba bien de Botafogo. Y 1-0 perdida con Atlético Mineiro. Fluminense viene a empatar a lo clásico Fla-Flu, o Flu-Fla, en este caso, 2-2, el 18 de junio fue. 2-0 perdida con Gremio, como mandante, como local. 3-1 perdida en el Alianz Parque, frente al Palmeiras, y empataba 1 con el Paranaense como mandante. Último partido por Brasileirao en 2015, lo ganaba 3-1 el Fluminense. El anterior, en cancha del Abaí, lo ganaba el Abaí 1-0 también por Brasileirao el 8 de agosto de 2015. 3-1 ganaba el Fluminense del local, también por Brasileirao en el año 2011. 3-1. 1-0 ganaba el Fluminense en cancha del Abaí, 26 de junio de 2011, también por Brasileirao. Como siempre, vamos a la tabla. Arrancando con el equipo local, en este caso, o Abaí, que está último, en zona, por supuesto, de rebasamento, en zona de descenso. 20, está en tabla, jugó 8, ganó una sola vez, empató 2, perdió 5. 3 goles a favor, 10 en contra, menos 7, 5 unidades. En casa, está 18, jugó 4, ganó 1, empató 1, perdió 2. 4 goles a favor, 4 en contra, 0, 4 en unidades, 0 en diferencia de gol. El Fluminense está décimo, en la tabla, jugó 8, ganó 3, empató 2, perdió 3. 13 goles a favor, 15 en contra, menos 2, 11 unidades. Fuera de casa, décimo segundo, jugó 3, ganó 1, no empató, perdió 2. 5 goles a favor, 7 en contra, menos 2, 3 unidades. O Abaí, que va con Mauricio como goleiro, Maicon, Silva, Betao y Capa, Luan, Hudson, Marquinhos y Juan, y adelante Rómulo, Huartilero y Dutra. O Fluminense va a ir con César como portero, Julio César, Leo, Iguiqui, Reginaldo y Lucas, Orejuela, Marquinhos y Gustavo Scarpa, Cala Sanz, Iguiqui, Dourado y Richarlison. Goleadores, Rómulo anotó 2 veces para Abaí, o Artilero Brasileirao, Iguiqui, Dourado con 8 goles, con 8 goles, 1 por fecha, estamos en la fecha 9, metió 1 por partido, 8 fechas, 8 goles. Bueno, y con muchos lesionados, el equipo Fluminense. Vemos triunfo en Fluminense, entre 2-1 y 3-1, vamos a ir por supuesto, con Iguiqui, Dourado, como el que más posibilidades tiene de marcar, es el goleador, 8 goles, ya metió 1 por partido, va a meter otro más seguro, así que 60% para el Fluminense, a pesar de esta visita, 30% para el empate, 10% para Abaí. Nada más, gran abrazo de gol para todos.